¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento ya que vamos a hacer un video un tanto diferente. En este caso, como ya vieron en el título, será una recopilación de 5 de mis equipos preferidos de este año, en este caso de gama media. Este video es inspirado en dos personitas que quizá ya conocen, en este caso HosechTV, un abrazo. Y también Random Tech & Vlogs hizo este video y creo que es interesante ver realmente qué equipos probamos de este segmento y cuáles son nuestras recomendaciones al terminar del año. Así que vamos a comenzar con este recopilatorio de mis 5 equipos preferidos de gama media del 2019. Bien, vamos a comenzar con nuestro primer equipo que en este caso es el Motorola One Action. Creo que es un teléfono muy interesante por el apartado justamente Action, que es la cámara específicamente. El modo de grabación me pareció una muy buena apuesta y justamente una necesidad que todos necesitábamos, digamos los que estamos en este caso en internet. Es un equipo también muy bonito a simple vista, pero creo que su principal factor o propuesta de valor que me gustó fue en este caso el modo de grabar. Para personas como nosotros que hacemos contenido en redes sociales es muy importante este apartado. Y creo que justo le dieron a lo que necesitábamos nosotros realmente. Sin embargo también hubieron cosas que no me agradaron del todo, perdón, que en este caso su procesador. Les dejo aquí abajo también en la descripción la review por si quieren ir a verlo ya con datos más específicos y obviamente mi experiencia más extendida. El segundo teléfono es el Huawei Y9 Prime. Creo que es un teléfono muy interesante y en este caso con una experiencia multimedia bastante buena. Tenemos una cámara pop-up que en este caso sobresale del teléfono. Una cámara retráctil que la verdad cuando yo lo vi me sorprendió bastante. Ya que era el primer teléfono que yo tenía con este sistema de cámara retráctil que probaba. En este caso era el primero. Yo sé que ya habían salido equipos anteriormente con esta función. Sin embargo este fue el primer teléfono que probé con esta característica. Y creo que me gustó muchísimo el hecho de tener una proporción muchísimo más alta. Y en este caso un mejor aprovechamiento de la pantalla me pareció algo muy bueno. Y a pesar de que ya teníamos el Huawei Y9 2019 me gustó muchísimo más esta versión. Creo que venía muy bien optimizada. Teníamos un buen procesador y creo que era un equipo equilibrado. Tenía innovación, tenía una buena cámara. Por supuesto que no era gama media alta. Sin embargo yo creo que tenía los estándares necesarios para una buena experiencia. El tercer equipo es el Motorola One Zoom. Es un teléfono muy interesante también. Ya que siento que Motorola ha avanzado en diferentes partes. Pero lo vemos más pronunciado en su gama media. Es un equipo muy interesante. Ya que contamos con huella dactilar dentro de la pantalla. Yo sé que no hemos sacado el review aquí en el canal. Sin embargo ya en unos días estará. Ya también lo estuve probando por algunos días. Y creo que la experiencia es bastante positiva. Ya que también tiene una muy buena cámara. Y por supuesto su característica, el zoom, es también bastante poderoso. Así que es un equipo muy equilibrado con buenas características. Que seguramente deberían estar en mi recopilación. En este caso de top 5 de equipos de gama media. Bien, el último teléfono del cual vamos a hablar es del Huawei Nova 5T. Y lo quise colocar al último. Ya que creo que es un buen estandarte en cuestión del rendimiento. Es un teléfono que la experiencia justamente de juegos. Edición de video, fotos, es bastante buena. Tenemos el mismo procesador del Huawei P30 Pro. Creo que eso en un equipo de gama media. Y tener la misma cantidad de RAM y el mismo procesador. Es bastante, bastante bueno. Y no solamente eso. La cámara la verdad es que es increíble. He tomado muchas, muchas fotos con este equipo. Y la verdad que estoy muy contento. Sé que hay otros dispositivos que podrían estar un poquito arriba del equipo. En cuestión del apartado fotográfico. Sin embargo, creo que este teléfono justamente va segmentado para alguien que necesite potencia en cuestión de juegos, redes sociales. Todo, todo este equipo te lo va a dar, ¿no? Finalmente tenemos 128 GB de memoria interna. Y creo que todo eso se compensa con el procesador, su cantidad de RAM. A tener una de las mejores experiencias en cuestión de rendimiento. Y bien amigos, muchísimas gracias por ver este recopilatorio súper rápido, súper express. Quiero agregar un último teléfono que no lo coloqué dentro de los 5 que había seleccionado. Ya que no lo he probado a gran escala. Es el Redmi Note 8 Pro. Es un equipo muy interesante por todas sus características. Que pronto les estaré dando más detalle. Pero como primeras impresiones les puedo decir que funciona muy bien. Y creo que también está dentro de las mejores gama media del momento. Y bien amigos, muchísimas gracias por ver el video. Estos fueron mis 5 equipos preferidos de gama media de este año. Déjame aquí abajo en los comentarios qué equipo faltó. Si tú tienes alguno que hayas probado de gama media, pues déjamelo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video. Creo que no quise enrollarme mucho en sus características, ya que por eso está su respectiva review. Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!